Este sábado a las 9 en Quien Te Ves, oberturas en la calle. ¿Qué sopa mi gente de Quien Te Ves? Estamos aquí en el Balboa Ice Mountain, directamente de la patronal de Santiago. ¡Qué loca es! ¡Qué loca es! ¿Qué sopa cómo fue tu experiencia? Bueno, si no me pagan, no me tiro, así que... Dice que cuando estabas allá arriba y miraste para abajo, lo apretaste. Bueno, la verdad que lo apreté, porque sentí que se iba a salir raspado. ¡Pero!